Me dispara ahí, está muerto hace ya 2 minutos y llevamos 2 y estamos por el minuto 2. Como se ha puesto, como dispare está muerto. Como dispare me pinto y me one-shotean antes de que llegue mi tiro. Y te vieron desde abajo, desde arriba, desde atrás, desde todos lados. Antes de que llegue mi tiro me matan, para que te hagas la idea vosotros. Si. Eso si, ahí te puedes comer tiros aleatorios eh, no te lo digo. Yo disparo mucho ahí, aleatorio. Buah. Oh dios, ha avanzado ese. No, que va. Pensaba quedarme ahí por la eternidad. Preparo tú la cadena. Ah tío, desperdicio de baladeolo coño. Casi mata a los manticores, nos está dando hasta la gracia. No, está insultando a los que estáis ahí porque no dais ni una, está poniendo. No, si, yo no he fallao. Pues no sé, se ve que los otros no han dado ni una. No, si, yo avance es para que me ayudéis. Si no, roméis los huevos. Lo que quieren manticores es que avancemos. Y le pego al suelo. Joder, macho, de verdad, eh. ¿A que no le ha acertado así o al ligero? Lo he disparado dos veces y no le ha acertado ni una. Ha sido disparar y ha cambiado el rumbo justo. El ligero tiene que morir. O sea que aquí, yo de aquí no puedo avanzar. Si no, me van a pintar todos. Madre mía, nuestro crumban. Da asco este tanque, tío. Son los tiros que tiene en la otra cámara. ¿A quién? El crumban. O como se llame. Da puto asco. El crumban, ese lleva tres tiros. Vamos a pintar. Vamos a dar el otro por un truco. Y mi tío se va a la mierda. Artillería. Tengo cañones rotos. ¿Cómo no me va? El STB. Pues sí que me ha quedado fuerte el STB. Me acaba de levantar un 300 del STB. Ah no, pues me ha pegado dos. Me ha pegado tres tiros. Vale, vale. Y le reboto. Menos mal que aquí le dispara. La FV si sube un poquito por la suya, va a quedar calentita. No, ya no. Lo toco ahí atrás campeando que no sé por qué no avanzan. Y le rebota. ¡Venga, hombre! Es increíble lo de tiros que me han rebotado, tío. Es alucinante. Yo alucino, tío. Yo alucino. Alucino pero mucho, tío. Vaya puta mierda de daño que he hecho. Y los otros atrás, ahí. Venga, vamos por el culo de mí. Puede ser que tengáis tiros al que he pintado, eh, campeones. No, ya sé. ¡Vehiculo enemigo de salida! ¡Vehiculo enemigo de salida! A ver, si vas a pasar no te pares. Lo hago con el contenedor. No te pares, no te pares. No, no era mi plan. Vete pa' la loma. Vete pa'l centro. Sí, sí, sí. Es a donde voy. Si quiero vivir. Uff, vaya a estar en el 730. No lo sabía. Ya podrían asomar ahora a todos que tiene la torreta al revés y coserlo. No, no. Es pecao. Es pecao. Puto sin normales. Tírate ahora por detrás de él. Pero si corre más que rápido. ¡Anda! ¡Qué putada que ha dado al suelo! ¿Cómo lo han dado al suelo, tío? No lo sé. No, no lo sé, pero... Madre mía. Ha sido mala suerte eso. Mala suerte, tío, pero... Joder, el tiro más difícil imposible. Quedan más que el T30 y el M60 que está atrás que le queda nada de vida. Que le peguen un tiro en el lateral y le ha rebotado. Al asqueroso. Venga, hombre. Con oro que iba, ¿sabes? Venga, hombre. Venga, hombre. Dije que le hubiera partido la cadena, pero no es que ni eso. Que bueno, le das la cadena y se la ha partido. No. ¿Para qué? Rebota. Mira, ahí está el cabrón. Mira, mira. El ST2 ha hecho algo. Sí. Automático que es. Mira con los cañones para arriba. Automático. El ST2 es un automático. Al asqueroso. Apárcalo. Apárcalo. Me ha hecho al final 2.000 daño de ping-tar. Porque me han quitado rápido de ahí. Así no me voy a ser un poco más. No, sí. Ahí te puedes hacer una barbaridad. No, no olvides que como te fíen… Sí, 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 porque al principio me he puesto ahí y en el primer minuto han dado nada. Y los que tienen que estar no disparando. Me he puesto ahí y en el primer minuto han fallado todas las balas. Y yo como, joder. Bueno, pero por ahora han disparado. Yo he estado ahí pintando y no ha disparado nadie. ¿Sabes lo que no ven ni un tiro nuestro? Eso es exageroso. Tienes que hacer un tiro genial. Pero pinta, pero pinta. Pinta tu puta madre, que pinte tu puta madre. Yo se lo puse. Spot your mother. Se puse. Que spot es tu madre. Gilipo. Después me subo ahí arriba, me pongo a pintar, no dispara a nadie y luego me cosen a mí vivo que me quedo con un tiro de vida y aún querían que subiera a pintar. Y digo, sí, va a subir mi puta madre a pintar. ¿Sabes lo que pasa? Subiros ahí, no puedo andar. Te pintan, tienes que ir para atrás y lógicamente te vas a llevar alguna porque estás hiper expuesto. Claro. Y luego dicen que spot es o te echan la bronca. Bueno, cabrones. Si le puse yo, spot your mother. Y ya, spot de tu madre. Y sin faltar, spot de tu madre. Vaya, tú después dejo en los huevos. Yo, a más. He fallado en el tiro. He fallado un tirón ligero y no me ha pintado todavía. No me ha pintado. Es imposible dar un puto tiro a eso. No, es posible no, es muy difícil. He pintado ya a 4-5. Ahora, me ha caído una L-50 ya. ¿Ya ha llegado ahí? Ya, lo he sido por el... ¿Quieres un boxe? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se ha metido un tobogán al fondo. Ya te empiezan a rebotar las balas. Eso, ponte delante mío. Muy bien. Sí, sí. El VZ-55 también. Ahora, no molesto y se jodó. Pues el gran bomba de un tiro. No, pues como te meto un cargador ahora le tuve el tiro. Ya, ese es el problema. Poniendo un cargador era tu estilo. Y el Kunze Panzer ese nos está jodiendo vivo. Hombre, de la artillería has hecho algo. ¿Contra la urticaria? No te salieron. ¡Vis! ¡Cabamos de la naturaleza! Ok. El de 50M y eso no me apetece moverse. Osea que como se pare de la pared le pegamos a la de la turma Asco de tío, de verdad eh, me esta jodiendo la vida Vale, este tío muere Ese 50M me acaba de soltar una que me ha dejado seco ¿A dónde le apetece salir? Me acaba de poner una hostia ¿Dónde hemos disparado yo el 55? Vale, salde ahí, salde Dice que se cambia de sitio que no le gusta esa pan Otro la cadena Te curo las palas de aquí, ¿vale? No lo puedo ponerme Esta es standard B, me corteja ese Si viene alguien por ahí también me dispara A mí el Kunze Panzer me esta pegando también, bueno A mí el 50M no le mola A mí el 50M no le mola Venga, va Venga, va ¿Cómo se nos sacó la mente hasta el que era ahí? A mí el 50M no le mola el duelo A mí el 50M no le mola el duelo Dice que el Versus no le hace gracia En el 61M no hay vida, dice que va a cambiar de potencia Venga Le apetece Ha intentado de todas maneras, no, luego sigue Luego con 1800 de daño Estoy rinchando Mierda Me empiezo a gustar estos mapas con este tanque Así no tengo muchos mapas para correr Un W A mí el 50M se le acaba la batalla Ni siquiera les hemos arañado el blindaje Paso yo primero Alcanzó con la suspensión Cacho, he pegado un tiro Madre mía, tío Qué asco de peña No me dejaba ir girar Ansiosos de mierda No he pegado ni un tiro Hay un ligero por ahí corriendo como un garbo Son dos ligeros corriendo como un garbo Creo que hay que buscar 100.000 de daño Hubiera pegado un tiro ahí y hubiera llevado los 3.000 Cachita, madre Mira cómo va a correr de bra Le falta más Mira cómo corre Está haciéndole el Dallon por los vagones Está haciéndole el Dallon por los vagones Pero eso es una cagada Porque ahora cuando te enganche la línea de vagones pesado No tiene que escapar Todavía hay onda Ya no hay nada No hay nada Ya no hay nada Claro, tío Es que es de pensar un poco Idiota Vaya haciéndole el Dallon Entre la línea de vagones Cuando te metes en una línea de vagones Y te enganches uno en fila en un lado Estás muerto No puedes irte para los lados A la 1400 de daño De experiencia He hecho 800 de daño He hecho 2.900 No he hecho nada Tiene que protegerme la espalda Comerme hostias Pero me va a protegerle la espalda Nadie para si vuelan Y hemos visto varias veces ahí Y me ha enganchado por detrás Pero yo había los 3.000 o 4.000 de daño Me venían por detrás a matarme Hijo de puta Gracias. Bueno. ¿Qué? ¿Otra vez has salto? Pongáis arriba antes no eche una mierda. A ver si tengo la suerte esta vez. A ver si tengo la suerte esta vez. A ver si tengo la suerte esta vez. ¡Retrocede! ¡Te bebo una! ¿Estoy pintando el Tiger del fondo o no? Toma pues ya no hay Tiger. Pobre Tiger. Primero en morir. Me llevo una hostia gratis porque no me han pintado y me han pegado. Tienes ahí un ligero delante de Black West. Ah, pero no me había salido la bombillita. Ya, ahí disparan al gusto. Y luego un poco gratuito eso. Si. Nice. Hay que cumbrar la montaña, perfecto. ¡Asomarsus! ¡Que voy! Espérate que yo también les tengo desde allí. Ahí también tienen. Ahí también me enganchan la escotilla. Toma. Ahí, 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 ahí. Oye, es que tres, ¿no? ¿Has disparado? Si. No sé, ahí dispara al bocollón. Algunos le darás. ¿En serio? Dispara al bulto. Venga, otro. Que se asoma. Hay candidatos, eh. Hay candidatos. Pero hay cinco. Si te asoma y dispara y no le da a nadie, eres malísimo. Espérate que la MX viene un poquito más... Ya no viene. Ya no va a venir. Después de esa hostia la han dado. Me disparan los tiros. Me revocan todo. Me disparan a la escotilla. Ya. Toma, yo se caí. Esa que le prendo fuego en una delta. O sea, en el de abajo. Hay un medio de abajo que me está jodiendo. Ese, ese que está cayendo. Vale, ya no hay medio. Iba a decir, pues espérate que me ponga a dispararle. Pero ya no hace falta. No, no. Me han escuchado al compañero. Pero si todo me estaba disparando con oro, eh. Hombre. Es que si yo también te disparo con oro, eh. La verdad. ¿Eh? Si yo te veo, también te disparo con oro. Hombre, yo. Y yo también me dispararía con oro. Es que ¿qué quieres que te diga? Es que si no. Lo llevas con miedo, eh. Lo veo, loco. Pero es normal. Es lógico, tío. Es lo más normal que sí. No, Emil, no asome, Emil, no asome, Emil. No asome, no asome. No asome. Ya saber lo que hay detrás. Sabes lo que hay detrás. Toma, ya no hay ese. Dos muertos. El M Me quiere matar Me ha ido girando Me ha ido girando, girando, girando Y al final no ha dado en el otro lado Se me convirtió entero El hijo de puta Que ahí hay mucha hierba que cortar Que el M4 Está un poco jodido Que el M4 Está un poco jodido Está un poco rodeado, ¿verdad? Solo un poco Hacemos la kamikaze madre Hacemos lo del VK44 Ayer ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, verdad? Sí Está muerto Me ha disparado, pero está muerto Me ha disparado y me ha rebotado Estoy a 106 de vida Que me tiro Que me tiro Que me da el chucho y me tiro ¿Eh? ¿Muerto? ¿Qué? Es que ya era personal Que me tiro Yo por lo menos lo he matado Samu, no como el de ayer Es que el de ayer se tiró pública Y llegó al suelo muerto Es que no había en la que También tenía yo detrás Lo que no estaba escrito, ¿eh? Es que detrás había Como los 5 o 6 disparando Es que le cayó una Es que lo veas, tío Sebraron disparos y todo ahí Le cayó una Que madre mía Ese no se vuelve a poner ahí En el siguiente Era el 7 Creo que este Se va a poner otro Ahí Mira el prometo Se queda ahí En el préstale Arriba Sí que sí Toma Y le rebota Vuelto Yo llevo 2.800 de años, ¿eh? O sea, tú Pero no me estoy hinchando No he hecho gran cosa Yo me estoy hinchando La partida que tú no haces nada Yo me hinche La que yo no hago nada Tú te hinchas Bueno, mientras que vayamos Alternando las partidas Por lo menos Algo es algo Uno se muere de a Una vez Y otro se muere de a Otra Y así vamos Y llevo 4 muertos Yo sé Joder Tengo 4 muertos, tío Si es que lo del MV Lo del MV Eso que te digo Que no se lo he visto ni venir Porque si no le llego a matar Del disparo Lo mato Porque me tiro encima Vamos Que me tiro encima Me da igual matarme Pero tú te mueres Yo al final he sobrevivido Con 107 vidas Y casi toda la partida Vale, yo cogí yo A un T30 No tenía cojones A pegarle Cogí Empecé a correr El MV Cogía 60 por hora Lo envestí Y me suicidé Pero me lo llevé conmigo Claro, lo matas Tú te matas Pero lo matas Mira la mierda Eso te dan kamikaze Mira, muro de acero Y spartan Mal No te he liado Como para no A ver Llevo Buah Me queda nada, tío Llevo 228 mil ¿Y cuánto es? Eso voy a mirar 335 mil Eh, 235 mil, perdón Ah, iba a decir Entonces te queda un poquito Te queda un poquito Sí, nada 235 mil Me queda nada Entonces te queda nada Me queda nada Vale, con la experiencia de vida Me lo puedo pillar Me lo puedo pillar Con la experiencia de vida Y lo he tomado por el culo Pero no, voy a guardar Pero guardadela Para cuando quieras Soler toda esta rama Uy, mierda Un poco más hicieron El grupo, loco Un poco más hicieron el grupo No, yo me voy a hacer Si me lo saco Mejor así Una que se me quita Me lo compro el otro En 4 millones Y a la mierda Me quedo con 11 kilos